Skateboarding 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 Hola, soy Jorge Farro y soy de Lima, Perú Para mi el Skateboarding es todo en realidad es mi felicidad, mi tristeza ocupa casi todo en mi vida Una de las personas que más me influenciaron desde que empecé fueron Marcelo Fernández, Daniel Suárez Dito, Elard, Henry Pantoja y entre otros del Team Manzutiki Gracias a Dios a través del Skateboarding he conocido la mitad del Perú creo, si no es más Chile, Argentina México es muy chévere porque en cada lugar que voy es una experiencia nueva aprendo más me alimento de conocimientos de cómo vive la gente por allá todo es distinto en todo lugar los spots, el piso, el clima, las comidas todo es muy bueno viajar, me gusta mucho ahora estoy corriendo para Ethnis Perú, Radical Skateboards Nuka Clothing y Bloom Distribution lo que más me gusta del Skate es esa sensación de logro después de tanto haber intentado algo que me costó ahí, estar ahí, ahí, ahí haberlo hecho, haberlo logrado creo que es una satisfacción máxima difícil de describir con palabras wow la movida aquí en Skate Perú ha crecido bastante ahora yo veo que es muy fuerte hay más marcas apoyando a los skaters más talento, hay más compromiso del skate ahí están las revistas como Slide Magazine, Demo Magazine, Grind Magazine que difunden todo el skateboarding de nuestro país hacia el exterior siempre comparten nuevos talentos noticias etcétera y también están las las páginas web como Radar Skate Vida Rodante Disturbio bueno, ahora estoy empezando a grabar una video aparte con Ethnis hace un par de meses creo que empezamos y estamos en un proyecto nuevo con 5 skaters de Lima de los 4 puntos del norte, del sur de este y del oeste y vamos a echarle ganas con todo este nuevo proyecto vamos a tratar de viajar lo más posible por todos lados tratar de salir yo espero poder ir a Europa el próximo año en verano y pues echarle con todo siempre patinar tratar de sacar nuevo material tratar de innovar cosas ver por ahí sacar una marca nueva siempre pensando en proyectos nuevos siempre todo el tiempo bueno, quiero agradecer a al bar GENE donde nos encontramos acá el mejor lugar para hacerla a skyrojo.com por la entrevista y bueno ya nos veremos aquí o allá o en algún lugar para compartir skateboarding y bueno también te underar un abrazo que te déjame para la actividad que te déjame de este